Hemos estado con algunas producciones recientes, en algunos videos, ofreciéndole alternativas para su salud, para su bienestar. Y hoy queremos hablar de algo que se conoce como nutrición funcional. Y hasta lo apunté y dijimos nutrición funcional y que nos toca entrevistar a la licenciada en nutrición, Natalie Marcus. Le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias, Natalie. Y cuando yo supe que iba a conversar contigo, la primera pregunta que te quería hacer es, ¿es cierto que existe el segundo cerebro? Gracias por la invitación. Fíjate que últimamente... Si es real, si es verdad eso. Si es real. Y si tú te das cuenta, ¿dónde sientes las emociones? En inglés se dice gut, ¿no? Que es instinto. Instinto. Yo en el estómago. En el estómago, ¿no? Sientes una emoción, te da diarrea, te emocionas, ¿no? Vas al baño muchas veces o no vas al baño si estás enojado. ¿Por qué se llama el segundo cerebro? Bueno, sabemos que hoy tenemos un microorganismo o una comunidad más bien de microorganismos que habitan en el colon principalmente. Y ahí tenemos la microbiota de la piel, de la vagina, del seno. ¿Qué es la microbiota de la piel y de la vagina? La más importante es la microbiota intestinal, que es esta comunidad de bacterias. Ah, es una comunidad de seres vivos. Que habitan seres vivos. Principalmente que tiene cada uno una función. Por ejemplo, tenemos bacterias que ayudan a bajar el colesterol. Otras que ayudan a bajar o regular los niveles de glucosa. Otras que nos ayudan a regular la motilidad, que no tengamos estreñimiento o diarrea. Que nos ayudan a absorber vitaminas. Por ejemplo, calcio, vitamina K, vitamina B12. Entonces, la absorción es todo. No eres lo que comes, Pati. Eres lo que absorbes. Y ahí es la clave de esta microbiota intestinal. Y lo más importante es donde se producen el 90% de estos mensajeros del cerebro. La serotonina, conocida como la hormona de la felicidad. De la felicidad, sí. La dopamina, que es la atención, estar presente, enfocado. Y esto se produce cuando las bacterias se alimentan de fibra y empiezan a producir estos metabolitos, estos mensajeros que están conectados a un sistema nervioso, sistema nervioso entérico, que son como 100 millones de neuronas que pasan del intestino hasta el cerebro y viceversa. Entonces, un intestino contento es un cerebro contento y un intestino roto es un cerebro roto. Y un cuerpo feliz o un cuerpo profundamente infeliz. O agradecido, exactamente. ¿Cómo se asocia esto que me estás diciendo, además de la salud, la alegría y el bienestar, con el sistema inmune? El sistema inmunológico tan de moda en los últimos meses. Buenísima pregunta. El 60% de nuestro sistema inmunológico habita en estos microorganismos. Es como si tuviéramos tú y yo un mosquitero. Y ese mosquitero, ¿qué hace? Nos cuida que no entren microorganismos malos, patógenos al torrente sanguíneo, virus, bacterias, toxinas. Si imagínate que tenemos malos hábitos, comemos alimentos muy procesados, no masticamos, comemos lo mismo todos los días, luego abusamos de medicamentos, nos autorrecetamos, cortisona, refrescos, estrés, no dormir, nuestro estilo de vida. No duermes bien. Eso va dañando ese mosquitero y va permeando al torrente sanguíneo partículas indigeribles que no deben de entrar y eso se va a la sangre. ¿Y qué hace tu sistema inmune que está aquí? Se empieza a poner en alerta, se pone a atacar. ¿Qué se filtró a mi sangre? ¿Quién es ese que no debe de estar? Y comienza un proceso que se llama inflamación, que es el asesino silencioso. Nos inflamamos lentamente, un año, cinco años, diez años, y de repente, ¿tú crees que el cuerpo puede atacar la manzana que no masticaste o el parásito te ataca a ti mismo? ¿Cómo? Alzheimer, cáncer, demencia, todas las enfermedades crónico-degenerativas que vamos viviendo con la edad son producto de una inflamación que empezó en tu intestino por malos hábitos y por haber destruido esta membrana del intestino que hace que de alguna forma dejamos de absorber vitaminas, minerales y que vivamos inflamados. Ahora dime una cosa, si yo ya tuve, tengo muy maltratada esa membrana esa defensa, por ignorancia, por falta de cuidado por mí, por irresponsabilidad, por las razones que tú quieras, por una situación incluso de desconocimiento en estas áreas de la vida. Perfecto. Y abusaste de antibióticos y no regresaste a su lugar. Exacto. Pero yo ya no soy una jovencita, yo tengo 60 y más, ya ves que así es una manera muy fina de decirlo, estoy en una franca etapa de vejez, ¿es posible que yo rehabilite una parte y mejore el funcionamiento de mi cuerpo? 100%. Te voy a explicar algo muy importante. A ver. Hoy se sabe que esas microbiotas, esas bacterias, tú las produces todos los días. ¿Cómo? Comiendo una alimentación viva, colores, pigmentos, alimentos que tengan fibra. Si mi dieta es el 50% de mi plato, lo que se llama la dieta basada en plantas, que es frutas y verduras con colores, cereales integrales como avena, arroz integral, arroz salvaje, camote, betabel, quinoa, donde yo empiezo a quitar alimentos con etiquetas procesados, azúcares que generan ese desequilibrio de la microbiota. Claro. Imagínate que yo me alimento de azúcar. Estas bacterias crecen las malas y las buenas no se alimentan porque no hay gasolina. No hay para ellas, no hay alimento. Yo empiezo a decir, a ver, es momento de darles prioridad y mi dieta va a ser una dieta en colores. La dieta del arcoiris, morados, naranjas, camote, pimiento naranja y rojo y verde, amarillo, frutas y verduras, estas bacterias crecen y colonizan, colonizan y empiezan a tener mayor predisposición en el intestino y empiezan a volver a producir una mucosa intestinal saludable. Y también podemos, por ejemplo, usar lo que son los alimentos prebióticos y probióticos. Los prebióticos son lo que está, por ejemplo, en la chicoria, el espárrago, el ajo, la cebolla, la alcachofa, son alimentos que tienen estos prebióticos, estas bacterias, estos fermentos, que van a hacer que las bacterias se multipliquen y crezcan en millones. Las bacterias positivas. La inulina de agave también es una fibra que alimenta a las bacterias. Y por otro lado, si yo, por ejemplo, consumo directamente ya el probiótico, que son las bacterias encapsuladas, no sé si las conoces, que te tomas, por ejemplo, una flora, que dicen flora intestinal, que es estas bacterias, la capa entérica llega a colonizar, no se destruye, al tragarla y hace que se colonice y que tus microorganismos o bacterias buenas se alimenten y crezcan. Y hay alimentos que, no sé si conoces, el chacrut, que es la col fermentada, el kimchi, que es una col coreana, el famoso, por ejemplo, no sé si, el kombucha, que es un té fermentado. Sí, ajá, en ayunas por la mañana. El kefir o los búlgaros famosos que nos daban nuestras abuelas. Esos son ya bacterias fermentadas que van a ayudar a regenerar tu salud digestiva. Y confirmamos una cosa, aunque yo sea una persona adulta mayor, puedo regenerar esa parte de mi cuerpo. A lo mejor más lentamente, a lo mejor depende, ¿no?, de cómo esté de maltratado, pero puedo regenerarlo yo y además mostrar a mi familia cómo volver a comer adecuadamente. Yo creo que es importante lo que dices tú, porque normalmente la persona de tercera come lo mismo diario y eso hace que no genere una biodiversidad. Entonces, tenemos que empezar a cambiar grupos de alimentos. La persona se apega a la papaya y desayuna papaya. Toda la vida papaya, papaya, papaya. Empezar a rotar las frutas, rotar las verduras, rotar los cereales. Eso nos va a ayudar a crear muchas bacterias buenas en ese ecosistema maravilloso. Y aparte ayudarnos con los prebióticos y probióticos para que sea más rápido el proceso. En México tenemos el suficiente material para comer con calidad. 100%. México lo ofrece. Y barato, ¿eh? Porque tenemos frutas y verduras de temporada ricas en fibra. La chía, por ejemplo, es un prebiótico. La linaza, que es barata, y nos ayuda a darle esta fibra directa al intestino, que nos va a ayudar a sanarlo más rápidamente. Entonces, buscar alimentos vivos, frescos, variedad. Lo que nos enseñaron nuestros abuelos. No estamos haciendo nada nuevo. Estamos regresando al pasado, a lo que comían nuestros ancestros. Y eso nos va a mantener con un muy buen nivel de vida. Y me gusta mucho cómo lo asociamos al cerebro. Pero bueno, será motivo, mi querida Natalí, de reunirnos en otra ocasión. Natalí Marcos, nuestra invitada el día de hoy con el tema de nutrición funcional. Yo le agradezco muchísimo que nos haya acompañado en esta ocasión. Pero no me quiero ir, no me quiero ir sin recordarle que la próxima vez que ande usted por ahí por Farmacia San Pablo, busque el lugar de San Pablo natural. Revise lo que ahí tienen de oferta para la salud, de oferta para el bienestar. No se le olvide tampoco consultar a su médico. Nos encontraremos muy pronto. Gracias.